hola a todo el mundo y bienvenidos al canal bueno como veis hoy voy a compartir con vosotras y con vosotros cómo están las ver mi composteras tras el verano bueno todavía no cuando se publique esto todavía no se habrá terminado el verano oficialmente pero bueno ya estamos en septiembre y bueno tengo que deciros que el aporte de comida que des he dado no ha estado mal pero bueno les hice un gran aporte a principios de verano y después he mantenido un poquitín el flujo de alimento pero tampoco me he vuelto loco a darles de comer vamos a ver cómo están las chicas y bueno pues como veis les hace falta comida todavía tiene pues restos y demás pero pero bueno un poquitillo más de comida no les viene mal esta es mirad vamos a ir viendo cosas interesantes claro cuando tenéis una ver mi compostera pues donde están los restos pues ahí están las chicas y si escarbo son pipas de melón si escarbo pues hay una gran cantidad mirad os voy a enseñar esta se debe claramente el critelo creo veis esa protuberancia justo delante de mi dedo pulgar al trasluce de mejor es el critelo ahora está muy estirada pero ahí se ve claramente el critelo no lo voy a molestar más y aquí aquí hay un coco que ahí tenéis por ahí y lo perdí así aquí está delante del anillo eso es un coco con eso que tenéis ahí de ahí pues salen ahí lo tenéis ahí se ve claramente ahí de ahí salen pues las futuras lombrices de esta ver mi compostera así que se están reproduciendo con lo que están bien pero bueno les voy a hacer un aporte y esto porque esta vez sí que las había abierto antes de enseñaros lo a vosotras y a vosotros me pareció ver algún gusano blanco y eso qué significa no estos bichines blancos toda esa pila de buchín de bichines blancos son ahí está uno blanco veis entre la uña y ese resto de tomate creo pues es un gusano blanco eso es pariente de de las lombrices pero que me indica que hay demasiada humedad aquí así que hoy voy a hacerles el aporte de comida les voy a poner una hoja de periódico pero no voy a regar nada así se va regulando bueno esta es una de las vermicomposteras ahora que de hecho es la tengo numerada aquí la 1 si empezáis a tener vermicomposteras varias os recomiendo que las numeréis porque es fácil que se nos vaya bueno esta es de hecho la original en su momento le añadí otro tipo de lombrices pues para que no hubiese problemas endogámicos tuviese variedad genética vaya es recomendable hacer esto pues cada ciertos años yo lo hice a los dos años de tener esta vermicompostera así que bueno voy a ver otra y os la voy a enseñar así que hasta ahora bueno la segunda vermicompostera vamos a ver bueno esta no la había abierto mucho va están a tope mirad mirad qué núcleo hay aquí voy a cogerlo entero mirad la cantidad de ellas que hay y ahí lo que están haciendo seguramente es reproducirse porque a ver si tienen critelo por si no tienen critelo no pero si lo tienen ya se reproducen así enrollándose unas con otras hay muchísimas fijaos fijaos esto todo es lombriz todo lombriz bueno bien hay bastante cantidad de ellas está ver mi todavía tiene comida pero como os dije en este año no me he pasado echándoles a pesar del primer mirad que de ellas hay usted es una pasada hay muchas que después del verano es un momento de pues mayor cantidad porque han estado con una temperatura pues buena y están a tope están después al final de verano están a tope bueno a esta lo que le voy a hacer estoy mirando a ver si vemos gusano blanco esto lo noto menos húmedo que la anterior la verdad pero la otra me ha dado me ha puesto en alerta y en esta esta hoy no voy a regar ninguna porque claro el alimento que suelo aportarles que es los restos de cocina fruta verdura papel de periódico como cobertura para que no vengan los mosquitos cosa que por cierto tengo que decir deciros que con el paso de los meses ya de los años he ido controlando fenomenal y la diferencia fue poner en lugar de una o sola hoja de papel por encima poner dos con dos las moscas como que ya les cuesta más o por lo que sea pero yo al poner dos hojas de papel por encima de la ver mi pues he eliminado por completo el problema bueno lo que os decía es que lo que voy a hacer es aportarles porque como todavía tienen que si esos trozos de calabacín que si fijaos esto es cebolla que todo el mundo dice no cebolla no no hombre si lo lleno de cebolla o de ajo pues evidentemente esto no les va a molar a ellas pero un trocín aislado no pasa nada lo comen de sobra es que ese núcleo es alucinante bueno lo que os digo le voy a aportar les voy a aportar seguramente sólo restos de café las cubro y fuera así que voy a por la siguiente hasta ahora la vermicompostera número 4 de las 5 que tengo vamos a ver la tapa tiene menos actividad que las anteriores esta es más pequeña es una caja o será no llega a ser la mitad pero más o menos a ver esta está todavía tiene bastante comida y se nota buena parte de porque se ve la comida claro aquí hay menos población de lombrices aquí hay menos población de lombrices con lo que las voy a dejar tranquilitas en esta vermicompostera poco más que añadir tienen comida poco a poco se va descomponiendo ellas poco a poco lo van comiendo tienen humedad están bastante tranquilitas estas así que nada voy a dejarlas tal cual están no hay siempre que aportarles comida vermicompostera número 5 vamos a verla está bueno aquí hay una exploradora dos exploradoras tres exploradoras les gusta mucho explorar a las lombrices pues veo que aquí estas chicas tienen son mucho más activas que las otras razón no lo sé pero estoy mirando eso que son raíces y esto son brotes algunas semillas habrá habrá ido para allá no son gusanos blancos así que a ver si hay alguno parece que no parece que no hay gusano blanco pues eso será también hongo mirad eso ese hongo verde que sale esto esto les encanta las lombrices vamos a ver si debajo hay si mira debajo hay mogollón y es que estos hongos blancos verdes perdón esto las vuelve locas por eso comen entre otras razones porque bueno al final los restos de café que esto son restos de café que se han enmohecido es como comida muy fácilmente procesable para ellas pero es que además se llena de ese mo verde de esas esporas eso a ellas les encanta les encanta les encanta así que bueno como veis aquí tampoco habría que aportar comida porque tienen tienen de sobre y además aquí la población esta es la última que digamos arranque así que no tienen muchas muchas lombrices pero sin embargo a esta sí que le voy a dar una regadina porque anoto no especialmente seca pero una gotina así que eso es lo que voy a hacer voy a hacer eso y os enseño la tercera que en este caso os la voy a enseñar en el último lugar y aquí está la vermicompostera número 3 esta es la caja más grande será una vez y media más que la 1 y la 2 de tamaño y será esta sí que será más o menos si algo más del doble que las pequeñas la tapa veo actividad eso es que aquí hay vida y lo que veo también es que hay poca comida aquí si estas voy a aportar pero veis bueno todavía tienen porque aquí eche pues restos de pues un embalaje que es como de madera o algo así pues pues todavía tienen restos de hojas de periódico tienen la propia hoja de periódico que hoy ya se lo van se lo van comiendo pero si estas necesitan comidita esto es un cocón no es un cocón esta ya me había fijado el otro día ver esto si tiene esto es un cocón vale 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 tengo que con el otro día me fijé que como que no veía claramente cocones y dije ostras cuidado si veis que no hay cocones eh que salten las alarmas porque eso es que han decidido no reproducirse y por qué no se pueden o sea por qué no decir por qué deciden perdón no reproducirse pues por varias razones puede ser eso pues falta de espacio no es el caso falta de alimento podría darse en este caso no porque todavía tienen pero bueno ejemplos que os pongo de por qué podrían dejarse de reproducir falta espacio falta de comida que más exceso de humedad bueno la cuestión es que diferentes pues eso diferentes situaciones no les no les encajan en su hogar su ecosistema y deciden dejarse de reproducir también por un exceso de población ya se regula en la población así así que en esta esto sí que lo noto húmedo así que les voy a aportar comida y y poco más porque no las voy a regar esta no la voy a pegar las cubro con dos doble hoja de papel ya os lo dije antes doble hoja de papel bajo mi experiencia evita mucho la mosca casi la anula por completo no por completo pero si en gran medida y nada poco más que añadir a este vídeo de cómo están las lombrices después del verano que ya sabéis que a mí esto me encanta y sé que hay gente aquí que también les gusta mucho en la comunidad así que nada espero que os guste like suscribíos compartid estas chicas de aquí abajo lo harían lo harían por supuesto le harían al like se suscribirían y compartirían si tuviesen redes sociales no os olvidéis del telegram donde hay la comunidad se desarrolla como las lombrices o más el podcast haceos mecenas por 1 99 en el youtube comprad nersandising etcétera 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 y comentad comentad a ver qué os parece y cómo van vuestras experiencias de ver mi compostaje así que nada nos vemos chao